Vos, pero aquí trae, ¿qué trae Maribel? Pollo hecho por mí, mira Pero se ve rico ¿Cuánto me calificas? Si no me da diarrea, te voy a poner un 9 Y esa comida la trae para Ale, para los que venimos a aguantar agua Es que miren, y esa más Y vos vas a venir a picnic, ¿qué putas? A vos, y ya cuando traes, te me lavas los trates No, ahí en los baños hay jabón, Ale No hombre, si es jabón, es líquido No, pero yo vengo a la taza del baño Y ahí voy a la taza del baño Y ahí voy a ir a la taza del baño, que no copió la casa tampoco ¿Qué? Voy a ir a hacer billeta ¿Para qué? ¿Querés más restaurante? Lo que pasa es que vivimos lejos, Ale ¿Cinco horas? Cinco horas de camino, ya valimos pija ¿Crees que hoy no quise comprar? No, mira Esto nos ha pasado porque la vez que se fue la luz, valimos verga A ese día aquí aguantamos hambre Vinimos a las 11, no, a las 11 vinimos A las 11 estamos aquí porque Ale iba a ir a las 2, 3, algo así A las 3 de la mañana se iba a ir y salimos de la casa a las 9 ¿Y siempre llegamos antes? A las 9, a las 10, a las 11, a las 12 Sí, cabal A las 11, a la... ajá Y no había nada aquí y toda la gente Mi papá chonaba pichinada Ya cuesta ya estaba la 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 ¿Qué, cómo, va? Esa... esa... Esa vez... Esa vez nosotros vinimos a bajar Vinimos a valer verga porque el Ale tenía el vuelo bien 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 temprano El primero fue El primer vuelo Se iba a ir Alex y eran las 5 de la mañana Y no venía la luz Por problemas técnicos Pero la instalación de nosotros que fue llegando y Alex fue Caminando para allá Le tomaste la foto Sí, buenas noches Ey, allí le topaste, mirame, en la carretilla ¿La dejó montada, no? No, pero ya casi No voy a hacer que No lo golpeó, no, pero voy a decir que va Aquí te cobran las malas miradas, Chele Vaya, ahí está, ya no le pasó nada Ahí no le dijo nada Ahí estamos Pues sí, vinimos ¿Vamos para arriba? ¿Avioneta o avión? Yo creo que nos equivocamos de aeropuerto Son los que andan fumigando ya, además Te acordás que antes pasaban a fumigar Y la llave ni la saqué Vos, no le vayan a echar llave Bien, aquí Lando, creo Pero uno me dunde, vos Salí en tienda Vaya, pero Nosotros, va Hay que contar bien la historia De la cobija chuca Y el café helado Vaya Entonces le dijo mi papá Desde la casa Espérate Desde la casa No, es que empezamos a licitar a las 4 de la tarde Oye, llevemos café Dijo mi papá Sí le dije yo Pero meta el termo Le dije yo Ajá Y va a recoger una pichica La basura La de la Una de las de Coca-Cola De 3 litros Y mi mamá lo huevó todo No, allá lo estaba llenando Estaba llenando el café Más chulo Le dijo ¿Crees que te va a llegar caliente? Le dijo No, pero al menos vamos a andar café Dijo mi papá Le metió unos panes franceses ¿Qué es eso? Los panes Les empinó eso Vinieron unos panes franceses Que lo tiraban ahí En el piso Rebotaba ¿Te acordás? Y entonces ¿Cuál es esa pelota de hueso Que ocupa para fútbol, vos Y vinimos aquí a las 11 de la noche No había nada, vos Nadie, nadie Ni vendedores Ni gente Poquitos habíamos Contado Como unos 10 carros había Y miraos Se va la luz No, vivimos aquí Y apagado todo No, no estaba apagado No solo iba a jugar Ah, sí Solo iba a jugar Y se fue la luz No, no otra apagó Pero nosotros Me estampamos No, cuatro horas no yo No, ya me vení la luz Y pasaba la gente De esos que andan ahí De los que trabajan aquí En la bicicleta Ya va a venir la luz Ya va a venir la luz Y cuando vinimos a ver Nada, como a las 2 de la mañana Una pija bajón Y nada, nada Cuando ya eran las 2 de la mañana Como a las 2 y media Vino el señor Como a las 2 y media Llegó un señor En una camioneta Y aparqué así Como estamos aquí A la par Y mi papá hablando Con frío Y la gran comida La tenía afuera Y con la comida Chuca Y el señor Le dijo a mí Ah, el señor Estaba hablando Con los hijos Delba Y Puchica Le dijo Papá, se fue la luz Y yo gran hambre Y dijo mi papá Yo ando café Dijo mi papá Y el maestro Traía unos salpores De esos de salva De sal eran No, de arroz Ah, no hombre Ey, aquí se va a meter ese Aquí se va a meter Levantémoslo Para acá pasate Allá se va a meter Vaya, mirá Y sale el señor Con los salpores Y los salpores Como Dije al señor Estos salpores Tienen como cuatro días Tienen que los hicieron Y solo le tronaban Las muelas Adentro del carro Lo mojabas en el café Y el café Sin sabores Sin nada Es verdad Que hasta ese Es verdad Que le pongan a los caballos Sin nada De paja Esa comida Si la ponían así Parada Se quedaba Se quedaba Parada Nosotros le hemos hecho Todo terreno Sí, porque todo Americanizado Venía el maestro No era nada Cuando recién Había venido Caballo Caballo No podía andar Se están robando el carro Hecha de ver La gente de campo No, no fue La vida No, esto es ser inteligente Porque cuando vinimos a valer pija Hablábamos piso Hablábamos piso Y no había nada Donde iba a comprar Entonces No estaba cerrado No hay nada Ni allá adentro Ni nada Y aguantamos a meter A la casa Pues sí Ustedes sí Sí, porque don Eje Quedó en el trabajo Pero sí nos ha llevado Puyame Esa experiencia Nos quedó Y mi papá Desde allí Empeja a jalar Cuchumba Ahora me dijo Papá Maribel Este Ya habíamos preparado El pollo ¿Qué íbamos a hacer? Y yo afligida Porque nunca había hecho pollo Entonces yo le llamaba A la Yose Y yo sé ¿Cómo que hacen? Y le llaman así Hacenlo Y así ya está Y en la noche Ya mi mamá Me había dejado Medio alistado Que eran los que lo fríen Y todo eso Y me preguntó a mí Al chef profesional Que trabaja con la Olga No, pero Le llame el agua Yo trabajé En los cebollines Fíjate Ahí viene Ese maje Si se va a meter aquí Le fale Ferga la vida Aquí Séntate Aquí estás Es mi propiedad Aquí para allá Ay no me puedo sentar Aquí Séntate No te cagas Ahí maje Allí te vas a raspar Te vas a raspar Dale Dale Que el golpe avisa Vaya Dale 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 Está bueno Pues sí Y esa vez Valimos Valimos pija Porque como que éramos Pollo comprados Estábamos así Unos por allá Otros aquí Y vos crees que la mayoría Nadie andaba nada Porque el señor dijo Puchica Yo venía alegre Que me iba a ir a detonar Un pedazo de pollo Con café allá adentro Y nada Y el pobre al es igual Otra cosa fue que como Este Supuestamente uno venía Solo venía Y lo dejaba A dejarlo irse Y irnos Imagínate Las personas que vinieron antes Pobre gente Que vienen aquí Pucha Sí Porque hay gente Que viene de la unión Y de aquí a la unión Hay como No se Ahora Más lejos Que no El señor había Hecho siete horas y media Hasta nos invitó Que fueron a visitarme Dejo coro Es el señor No pero yo me he fijado Que hay gente Solo viene Y bueno Aquí se despiden Y Ajá Se van Imagínate El vuelo Se le atrasa Se lo pasan Para la tarde Me toca a la persona Allí picoteó La argolla O le dicen Mire ahora No vamos a No vamos a correr Los aviones Si hay pero Allá adentro Mágen Como hoy con esto De la De la demia Ya no pudiste Ir a comprar Ni nada Porque antes Veníamos bien Les talones A comer Pero ahorita Está Como no trajo Jabón a Mari Lo voy a mamar Para volver A comer Hay jabón El más En el baño No está Juegando Chiqui Chiqui Hacemos ese reto Y no jugamos No me Máje Te voy a dar Un solo patador Yo voy a ir A orinar Yo llamo Bien Bien Máje Por valor Estamos aquí No Máje No me voy a limpiar Vaya 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 Este se llama Jabón Quita grasa Allá está el basurero Ve No porque Está en el mapa Ya va Traía la basurera Si Mi mamá Tiene toda La cena Cuando están Todos los platos Chineros Llenos Ni hay espacio Para más platos Y si le botas Ese platos Es como que le quebras Todo el chinero Y si le llamamos A mi mamá Si le quebraron El plato No te creo No te creo Nati Esa botura Ya Vaya tirada Este vaso Ocupa Si lo paso Sí Garrita La natia Está comiendo Guineo Viene Y qué horas son Por allá Nos vamos a parquear Y qué tal chiqui Vos no habías probado Mi comida Qué tal me quedo Si le faltó Un poquito de sabor Nos falta Tanto Para los tantos Yo llego Ante Kevin Acostado Kevin Cuántos Qué cremos Cuántos sabor O está bueno Qué pasado No me madre Lo que yo hacía Antes aquí Estos carros Que aquí Ajá Lavame Y le hacían un Tunquito No se ve El tunquito Bien Anda ahí En el espejo Vamos a ver Pues sí Desde esa vez Vamos a traer Comida Y todo Café Y todo Nos falta Fue de la vida Coméntelo Si me hubieran dicho Que no tenían Yo hubiera llevado Café Listo La cagamos Con la mora Cremora Le eche Pan De todo Pues sí De allá Mi ciudad No es que Este día Empezamos así El próximo Hasta postre Vamos a traer El otro De madrugada Es otra vez Marí Va ni modo Hay que hacer El huevo Agarrado todo Porque ya no hinchero Con el plato De cocinco Con el Tengo que preparar Ah pues Joder Fue de la Duda ¿Cuál Vamos a traer La próxima? ¿Comiste bien? Mamá Sí A la próxima Yo la besito Y lo pago No lo echas No jude Lo que no Bien Nace ahí No niña Es que solo De madrugada Venimos Vamos a ver ¿Cómo es? Sí Dame Esa cáscara Mira Bien No